Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Acaba de ganar Everton hace unos minutitos, nada más. El conjunto de Carlo Ancelotti venció 1x0 al Southampton y volvió a triunfar en Woodison Park, en su casa. De los últimos 5 partidos jugados en el estadio de Woodison Park solamente había logrado una victoria. Era el gran déficit que venía teniendo, padeciendo Everton. Hoy volvió el triunfo 1x0 con gol de Richarlison en el minuto 8. James Rodríguez no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. Estaremos atentos en un rato nada más a la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti para que nos comente qué fue lo que ocurrió con James Rodríguez. En el minuto 8 Richarlison marcó el gol. Sigurdsson le dio una pelota perfecta. Sigurdsson se vistió de James Rodríguez y lo dejó solo a Richarlison para marcar el único gol del equipo de los Toffees con el que triunfó frente al Southampton. Buen partido en líneas generales de Everton con consistencia. Fue un equipo que trabajó muy bien de manera conjunta. Hoy retornó Alan después de más de dos meses y fue vital. ¿Por qué? Porque Alan sostiene el juego defensivo en la mitad de la cancha y sabe realizar los relevos necesarios. Es un poco el entrenador en el campo de juego. Es el lugarteniente de Carlo Ancelotti. Un partido sólido e inteligente para este Everton que desde atrás hacia adelante se sigue manifestando como un equipo muy pero muy serio. Por momentos presionó en tres cuartos de campo con el ahogo que intentaron André Gómez, Alan y Ducuré. Y por otros instantes en el partido el equipo de Carlo Ancelotti prefirió retrasarse para salir rápido en contragolpe. Porque no olvidemos que arriba tiene a Calvert-Lewin y a Richarlison. Dos futbolistas que se manejan mejor con terreno para explotar que en espacios reducidos. Muy buen gol de Richarlison. Vuelve a convertir por quinto partido consecutivo el futbolista brasileño. Buen retorno de Alan Ducuré jugando un verdadero partidazo por la derecha. Me pareció el mejor de la cancha Ducuré y en esto tiene mucho que ver de nuevo. Insisto, el retorno de Alan porque Ducuré ya no tuvo que esforzarse tanto por la defensa en la mitad de la cancha sino que aportó una vuelta insaciable y permanente por la derecha pudo soltarse mucho más con la presencia de Alan en el terreno. La defensa bien sólida conformada por Holgate, Michael Keane, Godfrey y Dignia. El equipo de Everton tuvo un partido interesante, sólido, serio. Supo en qué momentos presionó arriba, cuándo esperar. Manejó los tiempos del partido y fue mejor durante todo el encuentro. Salvo en el final, donde el Southampton con más empuje y enjundia que hubo en fútbol casi logra el empate si no fuera porque Pickford ganó un mano a mano impresionante con el defensor Bestergaard en el último minuto del partido. Ha ganado Everton, volvió a la victoria como local intentando ya sepultar esa situación nefasta que vivía el equipo de Carlo Algenotti de no poder triunfar en casa. Ahora, el próximo partido de Everton será el día jueves frente al West Bromwich. Estaremos con esa transmisión. Así que nos reencontramos. Muchísimas gracias. Gracias.